La gente que te ha visto de su lado caminar Me dice pretendiendo dar mis lágrimas rodar Me cuentan lo dichoso que a su lado tú te ves No saben que le pongo es al revés La gente no comprende y no le vamos a explicar Que son las apariencias que debemos devorar Que juzguen, que critiquen porque de su lado vas Que al fin tú y yo sabemos lo demás Dicen que ya te olvidaste de mí Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que soy tu ex amor Dicen que ya te olvidaste de mí Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que soy tu ex amor La gente que te ha visto de su lado caminar No saben que no saben que no saben lo demás No saben que tenemos un milito para amar Cuentan que no saben lo demás Cuentan que no saben lo demás Dicen que ya te olvidaste de mí Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que soy tu ex amor Dicen que ya te olvidaste de mí Cuentan que ya...